Busca Thiago, Messi, va Messi, sigue Messi, Messi, por Dios, por Dios, por Dios, por Dios, por Dios, por Dios, por Dios. Dejate de joder, ja, dejate de jodder, no, no, no. Golazo del Barça, lo hizo Messi, lo hizo Leo, lo hizo Messi Qué golazo, por Dios, qué golazo, por Dios, qué golazo, por Dios Gracias Leo por tantas alegrías, por tantas emociones, por tanto fútbol, señores ¡Hasta que Argentina! ¡La tiene Messi, 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 MESO! ¡Gooooool! 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 Lionel Messi aparece en el Mundial, Lionel Messi para Argentina 1, Nigeria 0 ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Golazo, golazo, 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 golazo! ¡Golazo! E incluso la palabra golazo se queda corta ante la obra de arte que nos acaba de regalar ¡El Monarca del fútbol mundial! ¡Pero qué jugada! ¡Pero qué intentó! ¡Golazo, golazo! ¡Golazo! Pero esto que es No me lo puedo creer Que obús Que misil Que falta Que perfección Va Messi En cara Messi Sigue Lío al arco Gol 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 Argentino 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 Genio Fenómeno Hidro Maestro Que golazo de Messi Uno más Y no pedimos más Aparece Leo Aparece Messi Lo gana Argentina 4-3 A 5 minutos del final Que lindo que es ganarle a Brasil Lo hizo Messi Tres de él El fenómeno La metió en el ángulo Gana Argentina 4-3 Estima Domingo La torre